¿Qué es la felicidad? La felicidad puede tener muchísimas definiciones, tantas definiciones como personas que hay en la Tierra. Y la felicidad para cada uno de nosotros es diferente. Para algunas personas la felicidad es formar un negocio, formar una familia, es un estado de paz, de tranquilidad, sentirnos en calma. Para algunas personas lograr un estado de felicidad va a ser completamente diferente que para otra. La felicidad no es un destino, es un viaje, es una decisión. Hay personas que piensan que hasta que llegue ese proyecto van a ser felices. Y el proyecto llega y son felices por un tiempo. Hay personas que dicen, cuando yo entre en una relación voy a ser feliz. Y sí son felices, pero por un tiempo. Porque piensan que la felicidad depende de estar en cierto lugar o con cierta persona. Cuando la felicidad es algo que depende completamente de nosotros. Es una decisión. Tu felicidad no radica en la aprobación de alguien más. No depende de si estás o no estás en una relación. Y a pesar de que tú no estés el día de hoy en el lugar en el que quieres estar, con las personas que deseas estar, y logrando lo que te gustaría estar logrando, tú puedes elegir ser feliz. En lo que cada cosa en tu vida, proyectos, objetivos, relaciones, se aparecen en tu camino.